Y un poco de todo, tejo pañoleta, camino de mesa, carpeta, hago un poco de todo, zapatitos de dormir. Bien, ¿y cómo es el proceso de tejido y normalmente cuánto tiempo te puede llevar? Y el proceso es fácil, hay que traer el material, ellos vienen en casa, preguntan cuánto les va de lana o hilo, lo que sea, lo que quieren tejer y yo les digo. Y el proceso depende del trabajo que lleve, cada prenda o cada camino de mesa o cada carpeta. Más trabajada, más tiempo te lleva. Menos trabajada, menos tiempo. ¿Qué tipos de tejido existen y cuál es el que utiliza usted para sus creaciones? Y yo, por ejemplo, lo que más uso es lana y macramé, porque es el hilo que más dura el macramé. El algodón muchos me lo piden. Sí, yo le puedo tejer al crochet el algodón, pero el algodón no le va a hacer el mismo trabajo que el macramé. Porque el macramé queda más lindo. ¿Y qué significa tejer al crochet? ¿En qué consiste tejer al crochet? Y tejer al crochet es algo que nace de uno. A mí me nació de mí. Mi mamá siempre tejió las agujas, nunca el crochet. Y a mí siempre me gustó el crochet. Lo que pasa es que años atrás, acá estaba que uno podía ir a la profesional. Que es donde está la escuela de comercio ahora. A la tarde, ahí existía la profesional y yo iba. Fui un año, pero a mí me gustó el crochet. Porque como enseñaron a tejer. Y después siempre, siempre me gustó el crochet. Se hacen cosas muy lindas. Claro. ¿Y la gente compra mucho lo que es tejido artesanalmente? Y ahora se está moviendo. Estuvo parado bastante tiempo. Pero ahora se está moviendo mucho lo que es estilo mandala. Claro. Vienen porque por ahí quieren hacer un regalo y vienen y compran, piden. Y piden el precio. Claro. Y le parece barato y se lo van llevando. Exactamente. ¿Y te suelen consultar mucho sobre las técnicas de tejido? Y lo que más preguntan es cuánto sale la mano de obra. Claro. Eso es lo que más preguntan y cuánto tiempo uno le demora y qué mejor si lana, hilo. Y yo le voy diciendo a medida que van preguntando, le voy comentando. Pero por sobre todo la gente, como sabe que usted se dedica a esto y demás, ¿no le suele pedir algunos consejos respecto a tejidos y demás? Sí, por ahí sí, sí. Hubo años atrás enseñé. A una chica le enseñé. Ella sabía hacer camperita de chico, pero por parte. Ah, claro. Y yo la hago de una sola parte, ¿no? Claro. Y una sola vez. Nos llevan costura las camperitas de bebé. Claro. Para que no le hagan mal a los bebés. La única costura que lleva es las manguitas, ¿no? Exactamente. ¿Las personas cree usted que acostumbran a seguir tejiendo todavía o se fue perdiendo un poco ese tema? No, no, no. La gente teje. Teje la gente. Lo que pasa es que la gente antes, grande, tejía mucho más que ahora. Pero la gente teje, teje. Teje porque hay mucha gente que teje acá en San Carlos. Yo sé que hay mucha gente. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por este ratito para contarnos todo sobre la profesión. No, muchas gracias a ustedes por hacerme la nota. Y bueno, para el 13 de julio, que es el día de las tejedoras. Un feliz día para todas las tejedoras de San Carlos Centro, San Carlos Sur y San Carlos Norte.